Hola chicas y chicas de youtube, espero que estén de lo mejor y bueno, espero que se te lo de chocolate y esta vez les vengo traiendo un video muy facilisimo Bueno, ahora es como descargar el picasa 3, y bueno, a ver si entres, bueno, con estos abrimos solo de darle una imagen Ay, cual, esta que esta, creo que ahora voy a esta imagen, me sale asi no, bueno el picasa ahora en vez de esto se ve mas bonito no, bueno a ver, déjenme ponerles un video de mis tutoriales, ahí este se muestra pues como es el picasa, ahorita ya me lo instalé para que vean el video, a ver, aquí, permítanme poner pause, bueno como pueden ver aquí se ve asi como oscurito Y además se ve la imagen, cuando son los pngs se ven como cuadritos atrás, y esta muy bonito porque, eh, porque acá en la parte de acá bajito como que aparecen unas, como que aparecen ahora si, bueno pues se ve bonito no Eh, y pues bueno, vamos a ir a como descargar esto no, probablemente ya lo usen en otros tutoriales, vean como se ve, probablemente ya lo vieron en otros tutoriales, pero bueno Eh, nos vamos a ir al link que les voy a dejar acá abajo Y nos va a ir lo que es esta pagina Y bueno, aparte de que el picasa de esto también puede editar las fotos, y se ve muy bueno, no Por ejemplo Aquí por ejemplo transforman las fotos en 24 efectos nuevos O también las puedes recortar, o si tienes skype, creo que también las puedes etiquetar Las puedes subir y compartir en google, muchas cosas, no, bueno, no se pueden descargar Es compartible con todos Windows, aquí dice Windows XP, Windows Vista y E7, vamos a ponerse descargar picasa Y bueno, a mi se va a aparecer lo que es acá bajito, eh, esta descarga que va a tardar dos minutillos, y bueno, mientras se me descarga lo voy a poner para hacer el video Bueno, eh, perdón, una vez descargado, se van a ir en sus descargas Y bueno, aquí va a estar lo que es esto que es la aplicación Le van a dar clic derecho de ejecutar como administrador Y la pueden ejecutar Continuar Y vamos a ver lo que es un acuerdo de licencia, bueno, si quieres tú las puedes leer, están en español, así que no hay problema Eh, yo nunca las leo, jajaja Pero, bueno, yo lo voy a dar a aceptar Eh, lo puede ser el programa de instalación, instalada en picasa 3, el siguiente director, acá está lo que es el programa donde se va a instalar Le van a poner en instalar Y se lo van a poner a instalar Le voy a poner pausa, ya saben, pero creo que se me tarde mucho, eh Y la verdad, oh Eh, le voy a poner esto, y va a decir picasa 3 está instalado en su sistema Bueno, vamos a hacer esto Ahora, que da la testo directo en tu escritorio, si tú quieres, simplemente palomeala, yo no la quiero Añadir la testo directo en Inicio Rápido, yo tampoco quiero esa opción Establece en Google como motor de búsqueda para terminar en Internet Explorer Y la vamos a poner que no Eh, eso sí, y es jutar picasa 3 lo van a poner en Terminal Y se nos va a empezar a abrir lo que es esto Y bueno, aquí esto puede ser lo que son Ay Ya, listo Ahora sí, aquí va a venir lo que es la configuración de picasa que van a poner en Finalizar Y bueno, aquí ya vamos a poder editar sus imágenes Eh, yo no las, no me gusta, nunca las he editado Eh, pero si tú quieres, por ejemplo, las puedes editar Por ejemplo, Cv Le vamos a poner un efecto Bueno, podemos seleccionar mi imagen Yo quiero esta, le voy a poner en Imagen No, fueron en... no le di No me acuerdo donde le di Ah, aquí está Ah, aquí está En Imagen, Ver y Editar Y aquí ya pueden editar Es como un... Por ejemplo, aquí le puedo poner este efecto Es como un, este... Aquí está Es un... ay, como es como el picnic Igualito, igualito Aplicar Y bueno, así se va editando, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un zoom focal y así, ¿no? Bueno, ehm, también les comento, sirve para visor A ver Vamos a probarlo con una imagen Por ejemplo, estos Vean, así les digo, se ve, se ve todo bien bonito Así todo aquí negrito Y acá abajo se pone lo que es la selección Y aquí se puede editar en Picasa Nada más le dan un clic Aquí viene... si la... si... Si hacen aquí, la imagen se hace más grande Y se ven acá, la imagen se hace más chiquita Pueden cambiar la de posición Eh... agregar a favoritos, pero es un Picasa Y acá son las más opciones Que puedes abrir con... O bueno, puedes subir también O también puedes reproducirlas Y bueno, así es más práctico A mí me parece, bueno Eh... Bueno, pues eso ha sido todo Chicas y chicas de YouTube Espero que os haya gustado mucho este video Y bueno... Eh... ya me voy Están suscríbanse a los favoritos Y... chao Y ya... Gracias.